Música Estamos reunidos en la presencia de Dios y de estos testigos para solemnizar ante el Todopoderoso el matrimonio de este hombre y esta mujer nos acompaña aquí parte de nuestra congregación también, amigos y familiares de la pareja Hermano Manuel, hermana Mari, han venido a mí para ser unidos delante de Dios con los santos vínculos del matrimonio Esto representa un paso serio y solemne donde se toman el uno para el otro a fin de afrontar las circunstancias que se le presenten sea en riqueza o en pobreza, en gozo o en tristeza en salud o en enfermedad en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita Música Hermano Manuel Fernández Promete usted delante de Dios y de estos testigos Amarla, honrarla en prosperidad y en adversidad y mantenerse fiel a ella mientras vivan los dos Hermana Mari Promete amarlo, honrarlo, respetarlo, ayudarlo y cuidarlo en tiempo de enfermedad y de salud y mantenerse fiel a él mientras vivan los dos Los declaramos esposo y esposa en el nombre del Señor La pueden pensar Música 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 El que ama a su mujer, a sí mismo se ama Porque nadie aborreció jamás a su propia carne Sino que la sustenta y la cuida Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!